Gracias mamá Porque me diste la vida Y me entregaste tu amor Porque revelaste mis sueños y modelaste mi corazón Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor Porque hoy lucho y tu nombre me da valor En tus brazos ha estado muchas veces mi hogar Admiro a esa mujer que nunca se cansó de luchar por mi Y agradezco a Dios por esa gran madre que me dio la oportunidad de tener Hoy quiero darte gracias por todo lo que me has brindado Tu eres única, tu eres perfecta, tu eres una luchadora, ella es mi madre En el jardín de mi vida la más bella flor eres tu Mi mamá, gracias Tus manos la ternura, tus palabras melodía Que tranquiliza mi inquieto corazón Tu mirada que me arrulla Y tus besos el amor Grandes alas que sostienes Cual ángel que me brinda su sincero amor Madre ángel de mi guarda Dame siempre tu amor y protección Que en mis sueños y pensamientos Yo te llevo dulce amor Son tus ojos la ternura Son tus manos mi calor Tu sonrisa mi alegría Madre ángel de mi corazón Para ti mamá con mucho cariño De ti he aprendido lo que significa dar Y lo importante que es ser siempre junto con los demás Me has enseñado a creer en mí y a ser mejor cada día Tu ejemplo has tenido una influencia muy positiva en mi vida Y en tu día sé que te gustará saber que significa mucho para mí Te quiero mucho mamá y estoy feliz de tenerte a ti Una verdadera amiga y la mejor ¡Gracias! 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 Todas las mañanas sueño al despertar Que del cielo un ángel me viene a besar Al abrir los ojos miro donde está Y en el mismo sitio veo a mi mamá Ellas visten de ternura Consejeras del camino Avanzan siempre seguras Dan protección Dan abrigo Manos tibias que acarician Y que arrullan melodías El puntal de las familias Fuente de las alegrías Son bálsamo Son bálsamo a nuestros cuerpos Siempre acunan nuestros sueños Nuestras madres tan queridas Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro mi gancho Sencillita como es ella Y sus ojitas se apagan Como el pulgón de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi gancho Como es tan pílita Que ni quiera Ellas son los ángeles del cielo Cuidarán nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Siembran luceros para no perder la vía Ellas son el canto de la entrega Que empezó con la sangre de sus venas Ellas conocen la verdad De tus pupilas Visite culturas extremas Estudio mi cuerpo Que juntaste en un ramo Déjame devolverlo Sobre tu regalo Luego tu vas a ser O así yo a ser rocío En tus brazos locos Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Mamita está rezando por la tierra Hasta la luna se queda muda Ni habla de la niña y el sol ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? Madre, tú eres la dulzura Tus manos son la ternura Que nos brinda protección Es la sonrisa tu esencia Que marca la diferencia Al entregarnos amor Nos entibia tu mirada Y la paciencia es tu aliada Esforzada en tu labor Tantas noches de desvelo Tanta lágrima y pañuelo Para darnos lo mejor Tantas horas dedicadas Con sonrisas dibujadas Para marcar mi sueño A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre Dolor y cansancio A ti que cargaste en tu vientre A ti que peleaste con un accidente Valiente en tu casa Y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, mi espanto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas, tu nombre es un nombre común como las margaritas. Madre de infinito amor, que impusiste tu valor con gran sentimiento, desde mi bello nacimiento, recuerdo tus lindos cuentos, de tu voz, tus bellos cantos, con los que me hacías dormir de niño, en tu sedoso cuerpín. Mi vida sin tu presencia es sentimiento sin existencia, no es alegría ni canto, es solo tristeza y llanto, madre bella y adorada, siento la luz de tu mirada como una sagrada bendición. Pido al poderoso por este pasado doloroso, me dé fortaleza y comprensión ante tu partida inesperada. Pido al poderoso por este lado, madre, tu fuiste la mejor, madre, tu fuiste la dulzura, tus manos son la ternura, que nos brinda producción. Es la sonrisa tu esencia, es la sonrisa tu esencia, que marca la diferencia, al entregarnos amor. Lo sentido es tu mirada, y la paciencia es tu aliada, esforzada en tu labor. Tantas noches de desvelos, tanta grana en el pañuelo, para darnos lo mejor. Tantas horas dedicadas, con sonrisas dibujadas, para marcar mi señal, entre besos, entre abrazos, fuiste creando dos lazos, porque tu eres ejemplar. Tantas noches de desvelos, nueve meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí. Por la sangre que perdiste, justo cuando yo salí, te doy las gracias, muchas gracias mamá. Por aguantarme todos mis derrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de dos meses en un coche, te digo gracias, muchas gracias mamá. Por más de cinco mil emparedados, preparados, con las gripes y resfriados, que yo mismo te he pegado. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA, te pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no faltaré. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia, y no importa lo que pase. Quiereme mientras se pueda, que la vida es una rueda, que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia, de que alguien se muere, y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia es que, tú eres mi compañera, de esta vida pasajera. Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla, para recordarte, por si te vas algún día. Esto ha sido una poesía, que escribimos los dos, unico, en cada capítulo, me quiere antes que yo, desde antes que me viniera. Escucho Valentino, son cosas del destino, gracias a Dios que nos juntó en el camino. Quiereme mientras se pueda, que la vida es una rueda, que te da mil vueltas, al final nada queda. No he visto la primera historia, de que alguien se muere, y algo se lleva. Y lo mejor de esta historia, es que, tú eres mi compañera, de esta vida pasajera. Y aunque te quiera pa' la eternidad, todo en la vida tiene su principio y su final. Te agradezco por haberme dado la vida, por haberme brindado tu cuidado y protección, por ayudarme sin ninguna condición. Eres tan maravillosa, momentos difíciles he tenido que pasar, pero con tus serios consejos he podido continuar. Gracias. Poema para mi mamá Para ti mamá Te amo mamá No importa las veces que me regalas No importa lo mucho que discutamos Porque sé que al final, siempre vas a estar para mí Te amo mamá Siempre estás conmigo En las buenas y en las malas Querida mamá Con mis bracitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar Porque es tu día mi linda mamá Con mis bracitos te voy a abrazar Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el pulgón de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Quiero decirte que estés en mi vida a cada momento Sé que puedo contar contigo En momentos difíciles y de angustia Sé que contigo puedo compartir mis alegrías Y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor Que seas mi mamá y mi amiga Es el más preciado tesoro Que agradeceré a Dios eternamente A mi madre El amor de mi madre es el más grande del universo Es el único verdadero Sincero y sin final Es el único sin condiciones Sin peros ni intereses El único que sobrevive al tiempo A la distancia Y que no lo mata el desprecio Ni el olvido Así de grande es el amor de mi madre Como ese no hay Por llevarme nueve meses De parásito en ti Por darte una paliza De dos meses en un coche Te digo gracias Muchas gracias mamá Por los más de cinco mil emparedados preparados Por las gripes y resfriados Que yo mismo te he pegado Por cambiarme los pañales Sin decir que olía mal Y por siempre ser mi medio De transporte personal Por entender las confusiones Que la pubertad me trajo Gracias mamá Gracias mamá por darme la vida Gracias mamá porque yo sé que cada día Se se refuerzo Para que me des todo lo mejor Y para que yo sea una mejor persona Gracias mamá porque yo sé Que tú eres la única persona Que me haces sentir feliz Cuando estoy completamente triste Gracias mamá porque yo sé Que tú me comprendes No solo como madre Sino como amiga Gracias mamá que lo disfrutes este día